La semana pasada les prometí a ustedes que les iba a traer a las personas que venden directamente la imagen turística de esta ciudad. Voy a cumplir, hoy tenemos a Miguel Velázquez Vélez. ¿Quién es Miguel? Migue, como se le llama cariñosamente, es un profesional que hace 30 años trabaja con Manuel Molina, primero en el Club Unión, durante 20 años después en el Hotel Dan, ahora en el Hotel San Fernando y ahora se lo vamos a presentar a ustedes. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros y que la gente conozca la calidad humana de este hombre. Miguel, nuestra primera pregunta es esta. ¿Qué le recomendarías tú a tantos jóvenes que hoy han pasado por universidad, están pasando por universidad, para que realmente cumplan con eso que nosotros ambicionamos, que vendan bien la imagen de Medellín en el sector gastronómico? Bueno, lo primero que le aconsejamos, en realidad, es que se entreguen de corazón, de verdad, y que mire al cliente, que lo detallen y que le adivine todo lo que quieren que le demos como servicio. ¿Y cómo se hace eso? Como primero es acoger al cliente de verdad y entregar de corazón y decirle en qué podemos servirle. Vinimos para servirle y es con mucho gusto lo que nosotros hacemos. Haz un análisis de tus 30 años que llevas en esto. ¿Cuál crees tú que es la característica más importante que tú tienes para llegarle tan bien como le llegas al público? Yo digo que es una forma de entregarse a uno como tan limpiamente al cliente. Si yo le llego con calidad humana a uno al cliente, pues uno dice, este muchacho no sirve, él me aconseja qué quiero, qué deseo, y sobre todo que llegan con deseos para que uno se los cumpla de corazón, como por ejemplo, qué quieren, y uno les ofrece lo que mejor venda a uno en el establecimiento. ¿Tu calidad humana te ha llevado a que has montado una casa para atender al adulto mayor en Bello y estás atendiendo con tu señora que es enfermera profesional, 11 adultos? Cuéntanos un poco de eso, cuéntale a la teleudiencia. Uno ha obligado a atender gente, pues uno con la experiencia que manda, pues ya con tanto tiempo, uno ve los adultos. Y como uno aprende a quererlos y ellos se le entregan a uno tanto, que yo dije, pues mi esposa se graduó en atención a los ancianos, entonces tuvimos una idea de montar una casa del adulto mayor. En este momento tenemos 11 ancianos y ya las llevamos muy adelante, ya hace dos años que está funcionando y ya estamos muy apegados a ellos. Hemos tenido también que se nos han fallecido varios, pero vuelve y llegan demasiados adultos. Pero estamos muy contentos con esos adultos a sacarlos adelante. La semana pasada festejó el Hotel Dan los seis años de haberse fundado en Medellín. Está ocupando en este momento, está dentro de los cinco mejores hoteles en cuanto a servicios y sobre todo en la parte gastronómica con el célebre cocinero Sebastián. ¿Cómo han recibido ustedes eso? Pues en realidad es un joven muy moderno, ha salido una persona que ha llegado y ha presentado los platos muy presentables, muy bonitos, muy decorados. Y es un plato, los platos que se venden, porque como es tan moderno, es tan bonito, entonces se venden más. Ahí me tienen, me complazco en haber presentado a Miguel, un hombre que conozco bien, la calidad humana lo caracteriza. El profesionalismo ha hecho que fortalezca la buena imagen del hotel, de Medellín y del sector gastronómico. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, te agradezco mucho en nombre de toda la gente que nos está viendo, porque mereces tener triunfo y lo vas a tener. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias!